La 32ª edición del Festival de Folclore de San Javier... ...inaugura la temporada veraniega de festivales en la localidad. Tras el solsticio de verano y la noche de San Juan... ...el viernes 24 de junio se celebrará la primera gala del certamen... ...dedicada al folclore murciano. El festival, que cuenta con México como país invitado... ...ofrecerá una segunda gala en la noche del sábado... ...y una demostración folclórica en el Paseo Colón... ...de Santiago de la Rivera en la tarde del domingo 26. El Edil de Cultura David Martínez, que presentó el evento cultural... ...destacó que las dos galas se celebrarán en la Plaza de España... ...a las 10 de la noche con acceso gratuito... ...y estarán dirigidas por Encarna Talavera. Este año llenaremos de Jotica, Ranchera, Salváez... ...la Plaza de España de San Javier... ...del 24 al 26 de junio... ...coincidiendo con el solsticio de verano... ...y con esa fiesta ritual del fuego. Vamos a celebrar en concreto tres eventos principales... ...el primero de ellos, una gala de folclore regional... ...que va a tener lugar el viernes 24... ...a partir de las 10 de la noche... ...en esta gala, además del grupo anfitrión... ...Colos y Danzas Mar Menor de San Javier... ...vamos a tener a la Peña Huertana... ...el Esprefollo de Zarandona... ...y también al grupo Coros y Danzas... ...Virgen de las Huertas de Lorca. En la noche, el viernes 24 de junio... ...participarán el grupo folclórico de la Peña... ...el Esprefollo de Zarandona, Murcia... ...el grupo de Coros y Danzas... ...Virgen de las Huertas de Lorca... ...y el grupo local de Coros y Danzas Mar Menor... ...anfitrión del festival... ...junto a la Concejalía de Cultura... ...del Ayuntamiento de San Javier. Os invitamos a todos a que asistáis... ...no solamente desde San Javier... ...sino desde cualquier punto de la región de Murcia... ...y celebréis con nosotros la llegada del verano... ...porque con este festival celebramos... ...la llegada del verano de festivales a San Javier... ...puesto que después del Festival de Folclore... ...comienza el Festival de Jazz... ...y a continuación el Festival Internacional... ...de Teatro, Música y Danza de San Javier. Quiero dar las gracias al grupo de Coros y Danzas... ...por el gran esfuerzo que han realizado... ...en la organización de este festival... ...especialmente a Marisol, su presidenta. En la gala del sábado 25 de junio... ...volverá a actuar el grupo anfitrión... ...junto al grupo valenciano de Torrent... ...y el grupo de México... ...que también desplegará el colorido... ...y la fuerza de su folclore... ...en el Paseo Colón de Santiago de la Ribera... ...el domingo 26 de junio... ...a partir de las 8 de la tarde. David Martínez estuvo acompañado... ...por varios componentes del grupo de Coros y Danzas... ...Mar Menor de San Javier... ...a los que agradeció su labor... ...en la organización del certamen. ...de censuro a las fotos...